Hola, hola chicos, soy Maritza Arisa y es momento de vivir una gran aventura. Me encuentro desde el Circo do Soleil porque por tercera vez ha llegado a Colombia. ¿Cómo lograron armar y cómo logró a quedar esto tan lindo? Nos encontramos en el Salitre Mágico, a pocos minutos del levantamiento de la carpa del Circo do Soleil. Acá ya lista, con todo el equipamiento, estamos con los medios de comunicación para ver con detalle lo que ocurre. Es la primera vez que vamos a grabar esto. ¡Qué nada! La instalación de la carpa duró alrededor de un mes y en tan solo 8 días se hace toda la construcción de la carpa. Pero en 10 minutos es el levantamiento de este Big Top que tiene una capacidad para más de 2.500 personas. Se encuentra a 19 metros de altura y tiene 51 metros de diámetro. Amaluna viaja en 85 remolques, transportando cerca de 2.000 toneladas de equipos, partiendo desde cero la creación del montaje y la idealización de cada detalle duró aproximadamente un año. Es un trabajo que tiene sus riesgos, pero también hay mucha preparación detrás, ¿no? Está todo bastante calculado. Lo que más me encanta de este tema de este año es que resalta el empoderamiento femenino y tienen como protagonista a una colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! El Circo de Soleil es una organización que reúne el mejor talento del mundo y se preocupa por cada uno de los detalles. Por ello cuentan con equipos creativos, técnicos, especializados en seguridad para que los artistas no corran ningún riesgo. Recursos humanos, expertos en musicalización para cada una de las escenas y un sinnúmero de características que los convierte en los mejores. Me parece un espectáculo increíble. Puesta en escena, el atletismo, las acrobacias de esta gente, eso es años y años de entrenamiento, es formidable. Está basado en un libro de William Shakespeare, la obra, entonces es bueno ver la puesta en escena de una obra literaria. ¡Gracias! 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 hasta el 16 de diciembre y agradezco a Ocesa y a Criteria Entertainment que nos han invitado soy Maritza Arisa, gracias por acompañarme en esta nueva aventura siganme en todas las redes sociales como arroba Maritza Arisa periodista en Instagram, en Facebook en Twitter, me encanta platicar con ustedes así que ahí vamos a estar charlando porque Maritza Arisa se los garantiza ¡Gracias! ¡Gracias!